Te quise, fue verdad que te quise El amor que yo sentí era tan puro Que pa' mi no existía nada en el mundo Que pudiera destruir mi pasión Pero tú no valoraste mi amor Que ya menos esperado te fuiste Pero tú no valoraste mi amor Que ya menos esperado te fuiste Al marcarte sin saber los motivos Me sentí como un perdido en la vida La vivía pero sin querer vivirla Porque me hacías mucha falta mujer Mucho tiempo me tocó padecer Porque yo no podía creer en tu olvido Mucho tiempo me tocó padecer Porque yo no podía creer en tu olvido Pero la vida cambia Porque Dios es quien manda Ya estoy recuperado Aunque tengo momentos Y al recordar tus besos Siento melancolía Como si todavía Estuviera a su lado Como si todavía Estuviera a su lado Me gusta la armonía Detesto la apariencia Me gusta la armonía Detesto la apariencia Te quiste y fue verdad que te quise, el amor que yo sentí era tan puro, que pa' mi no existía nada en el mundo, que pudiera destruir mi pasión, pero tu no valoraste mi amor, y de a menos esperado te fuiste. Pero tu no valoraste mi amor, y de a menos esperado te fuiste. Al marcharte sin saber los motivos, te sentí como un perdido en la vida, la vivía pero sin querer vivirla, porque me hacías mucha falta mujer, mucho tiempo me tocó padecer, porque yo no podía creer en tu olvido, mucho tiempo me tocó padecer. Gracias. Gracias. Gracias.